Ahora sí, parte de lo que fue la impactante marcha, la verdad que para ser un día sábado uno pensaba que iba a ser más testimonial. Fue impactante el nivel de participación y sobre todo el nivel de movilización que tienen las organizaciones sociales en Neuquén Capital. Estamos hablando de casi 15.000 personas que el 9 de julio salieron a la calle a repudiar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la implementación de los planes de ajuste y esto de hablar a través del Ministerio de Economía siempre a las clases poderosas. El gobierno de Alberto Fernández que se ha transformado de manera paulatina pero indetenible en alguien muy fuerte contra los débiles y muy débil contra los poderosos. El gobierno de Alberto Fernández que se ha transformado en la calle a 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 la calle. ¡Gracias! ...hay un plazo de este 9 de julio que decimos ¡No al pacto de la FBI! ¡No al pago de la ley! Es la movilización que se realiza en todo el país junto a los sindicatos combativos y las direcciones antiburocráticas y a todas las organizaciones desocupadas que hoy marchan para decir no al pacto con el FMI ...conmemoran hipócritamente el día de la independencia pactan con el FMI y profundizan todos los lazos militares, económicos y políticos con el imperialismo ...en las grandes movilizaciones unitarias contra el pacto entre el gobierno y el FBI que protagonizamos en diciembre y febrero junto a decenas de organizaciones denunciamos que esta política iba a agravar la situación de la clase trabajadora y demás sectores populares Hoy tenemos una inflación anualizada que alcanzará entre el 75 y el 80% pérdida salarial jubilatoria y del poder adquisitivo de los planes sociales más tarifazo ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal!